bienvenidos a todos sabían que existe una herramienta para realizar envíos masivos a través de whatsapp déjame decirte que si si ustedes tienen una base de datos que está en un excel ya sea mil dos mil tres mil contactos lo podemos subir con esta herramienta ustedes van a poder promocionar sus productos si quieren hacer notificaciones también déjame presentarte a whatsapp con esta herramienta ustedes van a poder realizar envíos masivos si ustedes están buscando una herramienta con el cual realizar envíos masivos a través de whatsapp déjame decirte que aquí tengo una solución te recomiendo a que te quedes a ver este vídeo hasta el final porque es un tema interesante que te va a encantar para poder obtener esta herramienta voy a dejar el link debajo de la descripción para que así ustedes visiten el sitio web y pedir su herramienta ahora si empecemos con este vídeo cómo se usa muy fácil en esta opción donde dice abre whatsapp nosotros tenemos que conectar nuestro whatsapp que vamos a usar a través del qr puedes usar tu whatsapp normal o el whatsapp business cualquiera de los dos tienen para agregar nuevas campañas y han terminado una campaña y quieren hacer otra campaña lo pueden hacer tienen una función donde ustedes pueden filtrar los números pueden validar si existen también pueden ver a cuántos contactos recibieron los mensajes y todas las funcionalidades que se muestran pero no vamos a usar esas funcionalidades nosotros queremos hacer la entrega de mensajes queremos promocionar sí o sí ahora cómo importamos los números fácil para subir nuestros números acá tenemos la opción tenemos estas dos maneras pueden importarlo desde un archivo desde el excel que he mostrado o lo pueden importar manualmente si van a importar manual se tocaría poner el nombre del usuario o del contacto bajo una coma y no se olviden el código del país que va adelante y luego sigue el número de esta manera ustedes pueden importar uno a uno pero si quieren importarlo desde un archivo también tienen esa opción en esta parte vamos a importar los contra los contactos cojo esta importamos y queda de esta manera para donde subo lo el texto de promoción lo hacen en esta parte donde dice mensaje y aún no tienen detallado el texto que van a enviar ustedes pueden utilizar la nueva tecnología que está de moda que se llama chat gpt ustedes esta herramienta pueden pedirle que se les haga un texto de promoción según a que quieren vender y se los va a crear en este caso yo voy a utilizar esto que tengo de ejemplo lo copiamos y volvemos y lo pegó listo ya tengo el texto que voy a enviar ya tengo subido mis contactos ya está listo para realizar el envío tengo dos maneras puedo programar este envío para una fecha o lo puedo enviar ahora vamos a enviarlo ahora como es la primera vez que estoy usando esta herramienta lo voy a enviar en modo ciego listo se me abre una ventana donde veo que está cargando los mensajes que se están entregando ahora si yo abro mi whatsapp también puedo ver cómo se están enviando los mensajes a todos los contactos que he subido y esta herramienta me sirve mucho con esta herramienta nosotros podemos promocionar nuestros productos podemos llegar a más clientes y todo lo demás que ustedes quieran hacer voy a dejar el link debajo de la descripción para que ustedes puedan visitar el sitio web y así pedir más información acerca de esta herramienta si te gustó este vídeo dale like y suscríbete para más contenido nos vemos en el próximo vídeo gracias y ya 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 ya